Hola que tal, hola que tal amigos, aquí estamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, volvemos a este pequeño resumen de la gran carrera, la copa huerini cronocu, se empezó el 29, el 29 de agosto la primera etapa de la carrera que se llevó a cabo en Himala, Himala, Culiacán capital sinaloense señores, así es, así es, esta competencia donde grandes corredores de gran nivel se presentaron, corredores de Navajoa, de Mazatlán, Culiacán, de los Mochis, Guamuchis, por supuesto Guasave, así es amigos, esta gran competencia con un alrededor de más de 130 corredores inscritos en la primera etapa, donde hubo unos pequeños accidentes por parte de este corredor de Mazatlán, Chituangulo señores, sufrió una pequeña, pequeña caída, pero si, los ataques fueron grandes señores, empieza la competencia, la competencia donde a grupo cerrado se mandó el grupo, a todos los grupos de la vuelta larga se mandan juntos, donde los primeros ataquen eran por parte de Ray Storr y de Ulises García, poniendo ese estatus de corredor de primer nivel en la categoría elite, seguido muy de cerca por Marquitos Borja, este corredor con su nueva casaca de Zumpit Culiacán, y esta empresa que está pegando con todo señores, Zumpit, estarán haciendo, recuerden, recuerden que Zumpit es el patrocinador oficial de la carrera Warini con los Hub, acá en Guasave señores, donde vamos a llevar a cabo y vamos a regalar una bicicleta en todos los corredores inscritos señores, así es, Zumpit los Mochis, patrocinador oficial, bueno señor, aquí cabe recalcar que el popular Flippy, este Flippy andaba incontrolable, ataques atrás ataques respondía, respondía Flippy, así es, al llegar a la cuestita por ahí cerca, pegan los ataques por parte de Ulises García, donde lo sigue muy de cerca Marquitos Borja, y empezó una pequeña fuga, que después de minutos se empezó a alargar, 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 y esa fuga iba a dar frutos entre Ulises García y Marquitos Borja, entonces atrás el grupo, empiezan los ataques por parte de Raystor, tratando de darle alcance a la fuga, pero no contaban con la astuce, la fuerza de Flippy, respondiendo a esos ataques, que esta vez Flippy andaba irreconocible señores, irreconocible, Flippy iba por todo, iba por todo o Raystor, cualquiera que atacaba Flippy iba por ellos, entonces empieza la fuga allá adelante, en la bajada de la cuesta, Ulises García empieza a bajar con una fuerza tremenda, donde no le pudo aguantar Marcos Borja, por esa técnica y ese ímpetu de ganar por parte de Ulises García, que bajaba, bajaba fuerte, fuerte, con una gran técnica, y no le aguantaba el ritmo, Marquitos Borja, así es señores, Marcos no le pudo aguantar el ritmo, entonces viene lo siguiente, atrás, los corredores de Raystor iban sobre la fuga, pero que creen señores, Flippy logra controlar esa fuga, aparte que luego controlar los ataques de Raystor, quien cree que hace Flippy, los ataca en plena cuesta, y no le aguantan su paso ni su ritmo, ninguno, ninguno, este corredor, este Alejín del equipo Chepevelo, que también estaba haciendo el co-equipo con estos amigos de Raystor, no les aguanta el ritmo, no les apudo, aguantar el ritmo a Flippy, Flippy lo suelta, los deja fundidos a todos, prácticamente se hace un chorizo enorme, de más de 30 corredores que iban en la fuga, no pudieron aguantarle el paso a Flippy, llega Flippy, solo acuesta y empieza a descender de la cuesta de ahí de Raystor, empieza a bajar, a más de 60 km por hora señores, y que creen que pasa, en una de las bajadas, hace un salto, y se llega a ponchar de su llanta delantera, y ufff, a más de 60 km se cae, y sufre una caída, donde sale perjudicado él, teniendo una doble fractura en su pie, y fue algo donde tuvo que abandonar el evento, atrásito pues iba su equipo, como que se quieren parar, y no, 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 entonces el Chito los manda, los manda a seguir, y pues pide el apoyo Chito por parte de sus compañeros de equipo, les habla para que vayan a auxiliarlo, y ya pasa, de hecho aquí en la categoría de ir femenil, va la compañera de Chito, compañera de equipo, también viene aquí la famosa Jessica Lizal, muchos ya la conocen, a la muchachita esta de Mazatlán, que iba en segundo lugar, siguiendo muy de cerca a esta muchacha de Naujoa, Borboa, atrásito de Jessica Lizal, muy de cerca venía, que pues quien creen, Dania, Dania Giselle, la patrona venía, eso era en la categoría femenil, pero bueno, vamos a hablar de la categoría, la categoría elite, ya despuesito, el Chito, Chito pues abandona completamente, y adelante, adelante, Ulises García, seguía, seguía buscando ese primer lugar que, para que le diera, para que le diera ese triunfo, señor. Ok, ok, amigos, y las posiciones que eran de la siguiente manera, Ulises García con un tiempo de 1 hora 44 minutos con 26 segundos, llega en primer lugar, Marco Antonio Borca de Zumpin Culiacán, hace 1 hora 44 con 55 segundos, y en el tercer lugar, Pedro David Corral, el popular Flippy, llegó en tercer lugar, con 1 hora 52 minutos, en cuarto lugar llega hablando López, el chino, y Alfredo Arriola Zatarain, de Raidstor, llega en quinto lugar, señores, esa es la función de la categoría elite, en la categoría femenil elite, aquí señores, la primerísima lugar fue Giselle Borbonhorse, de abrícola Hull, de las vecinas del estado de de Sonora, Hermosillo, en segundo lugar llega Elizalde, de Mazatlán, Sinaloa, y en tercer lugar llega Tania Giselle, Aragón, la patrona llega en tercer lugar, en cuarto lugar, llega Alicia Nereida, Leo Pacheco, y en el quinto llega Gladys, Gladys Sánchez Sala, así es señores, eso es en la categoría femenil elite, por lo tanto amigos, quiero dar una felicitación a todo el equipo Kenny, que logró llegar como pudo, auxiliaron al comandante Garza, este donde se poncha, bueno eso lo vamos a ver después señores, así es, nos vemos en la segunda etapa de la Copa Huarini Konohú, allá en Guasave Sinaloa. ¡Suscríbete al canal!